Pues nada, es un día para venir en familia, para pasar un buen día. Hoy no nos acompaña el tiempo realmente, hace mucho frío, pero ya veis que la gente empieza a venir, que hay actividades para todo el mundo, desde los más pequeños hasta los más mayores, que tenemos la colaboración de todas las asociaciones de la ciudad. Es un día en el que el ayuntamiento no se gasta un duro, gracias a Dios. Y que bueno, pues que todo corre en torno a la tortilla, una tradición muy antigua en la ciudad, que viene desde nuestros abuelos y desde nuestros bisabuelos y los tatarabuelos, que se reunían en torno al huevo y a la patata, que era lo más barato que había en ese momento, y se reunían por San Blas, que es justo hoy San Blas, y pasaban un día en el campo con toda la familia, y en Torajón se ha seguido guardando esa tradición, y aquí estamos pasando un buen rato. Pues mira, aquí es donde más arraigo hay, en todo el corredor de Lenares, que es donde más se celebra en la Comunidad de Madrid, justo por lo que te decía, por esa tradición y porque nunca se ha perdido, y desde el ayuntamiento siempre se ha apoyado este día, con actividades diferentes, y las asociaciones siempre se han implicado, desde aquí, gracias a todos, en que pasáramos todos un buen día.